Hola, ¿qué tal, Blanca? Bien. ¿Qué tal, Hugo? Bien, teacher, ¿y usted qué tal? Muy bien, aquí ya para empezar la clase. Ya vi que los dos son bien puntuales siempre, always, ¿verdad? Sí, always. Es que si no después ya no me puedo conectar, teacher. ¿De veras? ¿Y eso? Pienso que una, por ejemplo, Helen tuvo problemas allá, que como no tenía usted en grupo, no podía entrar a la conferencia, de un solo la sacaba. ¿De veras? Sí, entonces, si no me conecto al inicio, después ya, ya no puedo. Vamos a esperar un poquito entonces ya como para mediados, para entrar a trabajar en grupo, para que nadie tenga ese problema. Helen dice que le pasó eso. Sí, a Helen le pasó eso. Ok, vamos entonces a intentar mejorar eso, y entrar un poquito más tarde a los grupos. Hello, Neto. Hello, Claudia. Good evening. Ya paró la lluvia ahí por sus casas. ¿O es still raining? Aquí en Acajutla sí se ha calmado la lluvia. Bastante. Ok. Say, good evening. Hello, good evening, Alex. How are you? I'm fine. Good. Mire que claro se ve ahí donde usted, o es que está la casa en lo que está de fondo. Sí, la casa en el fondo. Ah, ok. Yo pensé que era el contrario. Te iba a decir, mire, este día todavía donde Alex. No. Ok, good. So, ¿quiénes han estado trabajando en la plataforma? ¿Has estado trabajando en la plataforma? Me. Yes, you. I find section one. ¿En cuál ejercicio está? Final section one. Final of section one. Ok, thank you very much. ¿Hugo? Tiene ahí el silence. Activa el micrófono, Hugo, para que podamos escucharle. Sí, este, yo me quedé, eh, ahí en la tarea, en la, creo que es la 1.11. 1.11? Ok. En blanca. Ah, en blanca. Ok. ¿En qué parte de la plataforma va? Eh, lesson. Lesson two. ¿Ya va por la lesson two? Sí. Ok, thank you very much. ¿Neto? Eh, no, teacher. ¿No ha trabajado en la plataforma? No, teacher. No. Vaya, le voy entonces ahí a pedir que si puede entrar en lo que falta de la semana, tenemos que llegar al final de la sección one, section one, para el final de la semana, ok? Yes, teacher, sí, en el final de la semana pongo el corriente. Ah, ok, perfecto. Vamos a ver, Claudia, have you been working on the platform? Igual, teacher, voy a avanzar esa semana porque no he empezado. Ok. Pero si van tomando anotaciones de la clase, les va a servir mucho para lo de la platform, ¿verdad? Para que tengan en cuenta. Yes. Ok. Ok, thank you very much, Claudia. Maybelline, good evening. Maybelline. ¿Ha estado trabajando usted en la platform, Maybelline? Sí. ¿Por qué parte de la platform va? ¿No se recuerda? No se lo escucha muy bien. Sí, no se lo escucha. Bueno, vamos entonces ahora a repasar un poco los temas que hemos estado viendo. Siempre vamos a seguir con el going to. Son otros temas, pero siempre vamos a volver al going to. Porque estamos practicando un poco eso para hablar de future plans, ok? Ok, so, going to es la estructura escrita. Es lo que tenemos claro hasta el momento. Pero gonna es la pronunciación correcta. Ahora, tenemos unas reglas que son para cuando hablamos de going to en una affirmative sentence, ok? Cuando hablamos de una oración afirmativa, es una regla. Cuando hablamos en una negative way, es another one. Y cuando hablamos en una negative, también tenemos otra regla. Vamos a intentar repasar un poquito esto también, porque puede ser que eso nos esté costando un poco, ¿verdad? Ok, so, vamos a ir ahorita a trabajar en la presentación que les traigo el día de hoy. Ok, vamos a trabajar en, perdón, vamos a trabajar en breakout rooms, pero un poco más adelante, para que se nos unan los demás. Vamos aquí. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Sí? Ok. Sí. Sí. Gracias, gracias. Ok, so, me fui aquí, que es el último de la lección. Va, ok. Ok, so, habíamos estado aquí, repasamos esto, going to, ya repasamos cuál es la, pues la fórmula cuando hacemos double-edged words, que primero va la double-edged word, luego hacemos verb to be, subject, yes, exactly, subject, going to, verb, tiene un complemento. Y lo último era un complemento. Esta cosita que está aquí. Mark. ¿Cómo dijo, cómo dijo? Question mark. Yes, exactly. Ok. Le costó, pero se ve que lo estaba practicando. Ok, thank you very much. So, question mark. Una question is not a question without the question mark. Una pregunta no es una pregunta, sino lleva ese question mark ahí. Ok, y eso nos ayuda para la intonation, que ya vi que ustedes son bastante buenos con la intonation. Viendo aquí atrás un poco, solo para que repasemos de nuevo. Ok, eso ya lo vimos. Ok. Y esta es una de las estructuras. Ok. So, when we make a question, la estructura, primero ponemos el verb, be, luego el subject, going to, bear, complement, and question mark. Cuando hacemos una afirmativa, es distinta. ¿Cuál es la afirmativa? Primero en la afirmativa tenemos el subject. Pues, ¿qué tenemos? Ayúdeme, Hugo. ¿Cómo dijo, teacher? En una oración afirmativa, primero mencionamos el subject. Yes. Y luego mencionamos, ¿qué? El verbo, el verbo, ¿cuál es ese verbo que nos ayuda a hacerla? I am, ¿cómo se llama el verbo am? ¿Cómo se le dice? To be, to be. Exactly, yes, el verbo to be. Doble plus verb be, luego agregamos, ¿qué, Blanca? Gonna. Gonna, yes, going to. Luego agregamos, ¿qué parte, Alex? El verbo, el verbo, el verbo principal de la oración, que es lo que expresa la acción futura, ¿verdad? And then, agregamos después de último, ahí, ayúdeme, please, Claudia. Ay, se me ha olvidado. Ahí está, arribita, no se pierda, ahí arriba. Question mark. A la par del question mark, esto que está acá, mire. El complemento. Yes, exactly, no andamos tan perdidos. Ok, entonces tenemos ahí el complemento. Ahora, cuando la hacemos negativa, esto solo es para un repaso. Ok, cuando la hacemos negative, a negative question, negative sentence, ok, tenemos el subject. Luego, tenemos el verb be, obviamente. ¿Qué es lo que me hace una oración negativa con el verbo to be? ¿Cuáles son tres letritas que se le agregan? Eh, not. Not. Thank you, Alex. Se le agrega not. Thank you very much. Entonces, tenemos ahí el not. Y le agregamos subject, verb be, not. Obviamente, luego va el verbo, el going to, o gonna, como es pronunciado. Luego, verb, verbo principal, que es lo que expresa future action en el complement. Ok. Esas son tres reglas básicamente importantes para que ustedes tengan, para hablar del futuro. Ya sea en una question, en una forma affirmative, y en una forma negative. Esas son the three ways. Ok. So, vamos un poco ahora. Solo lo repaso para que no se nos olvide. Y vamos un poco hoy a lo que nos toca. Ok. So, ¿cuáles son los dos temas del día de hoy? Si me ayuda a leer los topics. Mauricio, que se nos acaba de unir. Hola, Mauricio. Oh, ok. A mí me va a ayudar entonces, Neto. Ok. Hola, buenas noches. Bienvenido. Ya, ya activó Mauricio el micrófono. Pero Neto, ayúdeme siempre ahí a leer, por favor. ¿Cuáles son los dos topics? Ok, number one, special occasion. Number two, what are you going to do on your birthday? Special occasions. What are you doing? On your birthday. Ok. Thank you very much. Ok. Estos son los dos temas que vamos a tener hoy. Los objetivos, no vamos a entrar en ellos, pero sí sabemos que vamos a hablar sobre celebration, special occasions, y vamos a ver un article también. Eso ustedes lo tienen en la plataforma, pero también lo vamos a tocar aquí un poco. Ok. Dice, word power, special occasions. ¿Qué ocasiones especiales tenemos nosotros? Ok. ¿Cuáles son las ocasiones o festividades que nosotros celebramos? Tenemos aquí un birthday, graduation day, engagement. ¿Alguien sabe qué significa engagement? Nope. Nobody. Ok. Engagement es cuando un man, un hombre, pone un ring en el anillo, un anillo en el dedo de una woman. ¿Cómo se le llama esto? ¿Es un engagement? ¿Es un? Boda. Antes de la boda, viene el? Compromiso. Compromiso. Exactly. Yes. Thank you very much. So, engagement. Yes. That is correct. Ok. Entonces, es, engagement es compromiso, wedding day, después viene el wedding day, que es la boda. Luego, wedding anniversary, que es cuando cumplen el aniversario de bodas. O ya puede ser como un anniversary, un friendship anniversary, can be like a relationship anniversary, porque ahora se celebran los mesarios, ni siquiera son aniversarios, ¿verdad? Los mesarios. So, el next one y el last one es el retirement day. Retirement day. Esto es un día muy esperado por algunas personas y por otras no mucho. Es el día que la persona se retira del trabajo, ¿ok? Cuando se jubila. Retirement day. Así se le llama. ¿Ok? O simplemente retirement. Retirement. Ahora, vamos aquí. A ver, ¿cuáles son algunas otras ocasiones que nosotros celebramos? Blanca, tell me an example. Dígame un ejemplo. De las que mencionábamos ayer, por ejemplo. Yesterday, we were talking. ¿Puede ser cuando alguien fallece también, que hay bastante gente? No sé. Una ocasión especial. Hablemos de una más alegre. Hablemos de una más alegre. Como, por ejemplo, de estas que tenemos aquí arribita. Mother's Day. Mother's Day. Ok. Yes, exactly. Thank you very much. Esa es una ocasión especial. Si ustedes ya están trabajando en la plataforma, se van a dar cuenta que ya están en una special location. Ok. So, thank you, Blanca. Vamos ahora con Claudia. Hello, Claudia. Father's Day. Father's Day. Thank you very much, Claudia. Ayer nadie me dijo que Father's Day fuera el día favorito de ellos, ¿verdad? Ni los papás. Ok. So, vamos aquí. Tengo a Natalia con el... Yes. ¿Qué pasó, Hugo? Father's Day. Ahí, este... Ahí una... Le voy a explicar por qué no dijimos el día del padre. Ok. Tell me. Como nadie se acuerda... Nadie se acuerda de... De ese día, pero no... Dijimos que mejor no... Mejor no tocamos ese tema. Ya va. Y mire que este mes les toca. A ver si hay tanto movimiento como para el Día de la Madre. Ok. So, tenemos aquí conectada a Natalia, si no me equivoco. Hola, Natalia. Hola, profesor. ¿Cómo estás? Bien. ¿Me puede decir otra celebración que tengamos? Aquí en El Salvador o en general. Valentine's Day. Valentine's Day, yes. Thank you very much, Natalia. Lo tenemos con Valentine's Day. So, estos son unas special locations y en la plataforma ustedes tienen estas special locations. También, ¿por qué estamos repasando las special locations? Porque vamos a hacer un ejercicio a continuación. Y en ese ejercicio vamos a unas actividades. ¿Cuáles actividades se realizan en qué días? ¿Ok? Es importante que recuerden cuáles actividades tenemos aquí. Birthday, graduation, engagement, wedding day, wedding anniversary, retirement day. Las que ustedes me dieron, mother's day, father's day, valentine's day. Pueden decir, independence day as well. So, vamos acá. Y tenemos unas activities. ¿Alguien tiene una pregunta? No? Nadie. Ok, so, vamos aquí a esta parte y tenemos unas activities. Si ustedes se fijan, están divididas por comas. Ok, tenemos send cards, give presents, take pictures, sing songs, dance, eat cake, have a party, have a picnic, eat special food. Ok, todas estas son actividades que uno realiza en ocasiones especiales. Vamos a ver cuáles se realizan en qué fechas. For example, eso está, todo esto está en la platform. Todos los examples que yo he tomado están ahí. So, tenemos aquí arriba, para que entiendan bien el ejercicio que vamos a realizar. Y es, tenemos una festividad, birthday. Digamos, es un birthday. Vamos a hacer una oración con birthday y con una de estas cosas que se realiza ese día, con una de estas actividades. Entonces, for example, este solo es un ejemplo. Fíjense porque después ustedes me van a hacer los siguientes. Ok, vamos. El ejemplo dice, I, voy a poner el verbo to be junto. Um, es el verbo to be, esto que está acá. Um, y pongo, I'm going to, I'm going to, um, have a party. Es la acción principal. I'm going to have a party. La special occasion sería for my birthday. Hago una negativa. Um, not, que es lo que me hace negativa la oración. I'm not going to eat cake for my birthday. Ok, una question. Vamos a hacer la question. Obviamente el verbo to be va primero. Are you, le voy a preguntar a alguien. Are you going to take pictures. Todas estas acciones que les estoy escribiendo acá están aquí arriba si ustedes pueden ver. Are you going to take pictures for my birthday. Le va a preguntar a alguien si va a tomar las fotos de mi cumpleaños. Are you going to take pictures of my birthday. Ahora, pronunciación. I'm going to have a party for my birthday. I'm not going to eat cake for my birthday. Are you going to take pictures for my birthday? ¿Qué sería birthday? Are you going to take pictures for my birthday? Me fijan, he hecho three sentences. One affirmative, negative, question. Ok, y he utilizado palabras que están aquí arriba. Ok, the special occasions. So, ¿qué es la actividad que vamos a realizar? ¿Qué es lo que quiero que realicen? Porque vamos a ir a los breakout rooms. Vamos a hacer lo mismo que yo he hecho. Vamos a hacer una afirmativa, una oración afirmativa. Vamos a hacer una negative, es una negative sentence. Y vamos a hacer una question, ok, con estas fórmulas que están acá. No se olviden de poner todas las partes que tiene que tener la oración para ser futura. Subject, verb be, going to, principal verb. Luego un complement y el complement va a llevar la special occasion, ok. Ahora, hay dos formas de hacerlo. Ustedes elijan la que les salga más fácil. Pueden decir primero el for my birthday. Ok. Vamos a hacerlo así. Ups. Después de decir la oración, no va a cambiar el sentido de ella. Ok. Entonces yo dije aquí, para mi cumpleaños voy a tener una fiesta. For my birthday, I'm going to have a party. Y mencioné primero la special occasion. Ok. Both ways. Aquí el orden de los factores no altera el producto. En este caso. Ok. Si les sale muy más confuso, háganlo como yo lo tenía al inicio. No hay problema. So, vamos a tomar las actividades, las festividades como Mother's Day, Father's Day, que es el que viene. Pueden tomarlo. Quiero que me hablen de three activities. Ok. Three activities. Three special occasions, I mean. Three special occasions. Ustedes elijan cuáles son. Y me van a hacer una affirmative, una negative y una question. Por ocasión. O sea que tendríamos al final. ¿Cuántas oraciones tendríamos al final? ¿Alguien que me ayude? Tres actividades, tres oraciones. Serían nine. ¿Verdad? Yo creo que serían nine. Yo no estudié nada de matemáticas, pero creo que serían nine. Ok. So, let's go to the breakout rooms. Vamos a trabajar en una affirmative, una negative y una question. Hagámoslo con dos ocasiones mejor. No se vayan a complicar tanto. No se vayan a tres. Háganlo con dos. Dos. Elijan bien cumpleaños. ¿Diez? Pero tenemos que hacer las tres oraciones, pero diferentes. No, en grupo van a ser las mismas. Con el grupo que le toque van a ser las mismas. No, pero digamos, yo elijo, tendría que ser Father's Day o Valentine's Day. Los dos. Sí, pueden hacer tres de cada una. Tres de cada una, exactamente. Ah, ok. So, una affirmative, una negative y una question for Father's Day. Una affirmative, una negative y una question for birthday, puede ser. Ok. So, vamos a ir, preguntas para aclarar antes de que se vayan a los breakout rooms. ¿No hay questions? Nope. ¿No? ¿Nadie? Ok. So, voy a tener esto aquí. Vamos a ir a los breakout rooms. ¿Cuántas personas habemos? Ok, creo que van a salir. Ok. Yes. Vamos a la breakout rooms, entonces. ¿Cuántos estamos aquí? Gracias. 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 ¿Esa sería la positiva, va? Vamos a usar nada más eso, eso como lo explicó ella, utilizando las palabras que aparecen ahí. yo no sé si le tomaron fotografía a lo que estábamos viendo T-shirt si nos comparte por favor el esquema yes, of course, ahorita thank you very much no sé si lo logran ver ahí lo pueden ver acá también ¿verdad? yes for Mother Day I am going to are you going to I am going I am going I am going I am going two to hit okay it's okay for Mother Day Entonces sería, are you going to 8K? La otra sería, la que vamos a ocupar, Eastern. Escribe E-A-C. ¿Cómo? E-A-C. E-A. E-A-C. E-A-C. Este. Este. La pregunta sería, are you? ¿Qué daría entonces? I am going to center for my beer day. I am going to center for my beer day. Okay. I'm going to center for my birthday. ¿Está bien eso? Yes. Voy a enviar tarjetas o cartas para mi cumpleaños. Yes. That's correct. I am not going to dance. I am going to eat special food. No. Special food to eat. Eat. I am going to eat special food for eat. Easter Easter Yes Maybelline, corríjame si su nombre se pronuncia así Maybelline o lo estoy diciendo mal Sí, así es Maybelline Muy bien ¿Cuántas les hacen falta? Ya terminamos ¿Terminaron? 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 Sí Ok, gracias Que lograron Anotarlas todo Sí, sí La negatía me falta a mí Sería, I'm not I'm not gonna eat A special food For Easter Uh-huh mor妳 No Thank you No 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 ok ¿cómo estamos todos? ¿estás terminado? listo listo, ok vamos entonces ahora aquí ok, vamos a share the screen ok, so vamos a ir grupo por grupo so creo que tenía ahí vamos a agregar una nueva aquí ok, so vamos a empezar con el neto neto, ¿con quiénes estaba usted? ¿quiénes estaban en neto's group? natalia y mauricio natalia y mauricio so, díganme la una de las afirmatives una de las afirmatives vamos a escribirla coming to the aquí manger i am going to send cards for my birthday i am going to send cards for my birthday yes Ahora díganme negativo, otro de los compañeros. I'm not going to dance for my birthday. OK, ahora díganme la question, otro compañero. Are you going to eat cake for my birthday? OK, thank you very much. Ya las otras las reviso. Vamos a ver el siguiente grupo. Vamos a hacer el grupo de donde estaba Alex. Creo que estaba Maybelline y... Oh, si no me equivoco. Yes. OK, díganme la affirmative. I'm going to sing songs for Valentine's Day. OK. OK, siguiente. La negativa sería, I'm not going to sing songs for Valentine's Day. OK, ¿y la question? Maybelline. ¿Tiene que ser siempre de Valentine's Day o puede ser de Easter? Puede ser cualquier pregunta que ustedes hayan hecho. Are you going to eat a special food or eat? La Pascua. Yes. Thank you very much. Ahora vamos con el siguiente grupo. Queda donde estaba Blanca, si no me equivoco. Vamos a leerme la affirmative, la negativa y la question. I'm going to take Mother's Day. I'm going to take pictures for Mother's Day. Thank you very much. La negativa. I'm not going to have presents for Mother's Day. ¿Y por qué no le van a dar regalos el Día de la Madre? Y la pregunta sería, are you going to eat a case for Mother's Day? Ok, los demás grupos. ¿Hay algún error en estas o en las anteriores que ustedes se fijaron? Yo no me fijé. ¿Hay errores o todas están correctas? Question mark. ¿En cuál? ¿En cuál? Todas las que son question mark son estas y lo tienen acá, ¿verdad? ¿Estamos bien? Ok. Bueno, esto me indica a mí que han entendido la fórmula para hacer esto. Si hay dudas, pues ya vemos. Ok. Future plans. Ahora quiero que hablemos de un future plans. So, vamos a irnos preguntando todos qué vamos a hacer. Aquí decía birthday, pero yo quiero hablar de Father's Day porque es el que está más cercano y porque es el que nadie me mencionó ayer. Y yo creo que también es important. So, vamos a hablar for Father's Day. What are our plans for Father's Day? So, vamos a platicar como, what are you going to do for Father's Day? Y va a contestar el otro. Oh, I'm going to cook special food for Father's Day. Ahorita no quiero que nadie me escriba. Nadie va a escribir. Ok. Solo van a discutir. Van a platicar. Vamos a tener un breakout room súper rápido. It will be like, I don't know, one minute or two minutes. Donde se van a preguntar entre ustedes, what are you going to do for Father's Day? Esa pregunta tiene que quedar clara, todos tienen que tenerla, si quieren cópienla o ya en su mente. Y dicen, what are you going to do for Father's Day? La respuesta va a ser, I am going to, o I'm gonna, porque esto es dicho, I'm gonna cook special food for Father's Day. I'm gonna, hmm, thin a car for Father's Day. Y tal vez el papá no esté cerca y le va a enviar una carta, pero, una tarjeta, pero de esa de Facebook, ¿verdad? Con el piolín diciendo, Happy Father's Day. I don't know. Tell me what you're going to do. Vamos a hablar en los grupos que van a ser for Father's Day. Va a ser rapidito esto. No vamos a tardarnos mucho. Solo vamos a hacer como una practice of pronunciation. Ok. So, vamos rápido. Vamos a mover alguno que otro. Ups. Espérenme un ratito. Ahí estamos. Let's go. Gracias. 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 ¿Qué are you going to do for Father's Day? I'm going to call my father because he is here with me. Okay. ¿Alguien quiere la pregunta para contestar? ¿Cómo podría ponerlo? I'm going to have special dinner. Dinner. Food. Food. Yes, special food. Special food. ¿Hasta que pusimos el toro, mamá? I am going to eat. No, I am gonna for Father's Day send a car. Ah, otro ejemplo podría ser, I am going to eat special. Especial food. Food. Que solamente sería como, yo voy a comer algo especial, una comida especial. I am going to eat special food. And la otra, quiero ver, I am going to eat. I'm going to cook special food for my half. I think tacos. What are you going to do for Father's Day? I'm going to eat. It's Father's Day. Most of fathers are going to eat special food for Father's Day. Lo que pude ver, la mayoría lo que tiene en común es que va a comer una special food para ese día especial, ¿ok? So you're going to have like, I don't know, what's your favorite food. O lo que la esposa va a cocinar, ¿verdad? A menos que ya los children estén grown up, ya estén grandes los niños y les hagan algo en comida especial. So, vamos a volver aquí un poco a la pantalla. Me gustó que muchos estaban pronunciando gonna y eso me alegra porque significa que han entendido the pronunciation, which is important. Más común que escuché fueron, I'm going to have, porque así lo dijo Hugo, I'm going to have special food for Father's Day. Ahí escuché que alguien más dijo, no me acuerdo bien si fue Maybelline o Natalia, que dijeron, I'm going, I'm going. To call my father, porque no está con ella, ¿verdad? Entonces, what she's going to do is she's going to call him, ¿ok? Va a hacerle una llamada. A ver, dígame, Claudia, another example de lo que dijeron ustedes. I am going to send car. Send car. Send car. Ok, en Facebook. I'm going to send car for, ya sabemos que es for Father's Day. Ok, thank you very much. Now, vamos a ir algo acá. Es, vale, ustedes tienen, vamos a ir el curso, pero no vamos a ir a esta parte. Ustedes pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Ahora les estoy compartiendo un poco de la, de los módulos que están aquí, del módulo number three. Vamos a ir a la sección one, que es donde yo les estoy hablando. Y esto es lo que hemos repasado ahorita, miren. Ya hablamos de esto, ya hablamos de holidays, y ahora lo que estábamos hablando un poco era de special occasions. Ahora, special occasions, cuando lleguen acá, van a encontrar unas lecturas que están aquí arriba y las vamos a hacer para que cuando a ustedes les toque hacer esa actividad, pues, sea más fácil. Ok, 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 I got mistaken. Esto que está acá, es lo mismo que acabamos de hacer cuando dijimos, send cars, eat special food, esto que está acá es lo mismo. Solo les pide que hagan en el fórum algunas oraciones similares a las que acaban de hacer, así que eso no les va a costar. Ok, ¿alguna pregunta? No. Teacher. Yes. Ahí está una pregunta, en Father's Day, o sea, te quería preguntar por qué lleva ese apóstrofe antes de la S. Ok, yes, es una buena pregunta. Father's Day, bueno, esa S, para muchas cosas, indica propiedad. Ok, en lugar de decir my day, pues, vamos a decir Father's Day, significa día del padre. Ok, se le agrega a lo que le pertenece a algo. Ok, entonces el día del padre. Por ejemplo, si yo dijera my computer, pero ustedes no pueden decir my computer, sino que dicen the teacher's, y ponen una S, the teacher's computer, la computadora de la teacher. Si no saben, si no estamos manejando bien ese tema, voy a anotarlo y les voy a explicar un poco sobre eso en la siguiente clase. Gracias ahí por la sugerencia. Sí. Ok, 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 teacher. Ok. Ese tipo de sugerencias son las que me gustan, porque podemos explicar un poco, unas cositas. Vamos a ver, Neto me levantó la mano aquí, así que Neto, su pregunta. Teacher, question. ¿Por qué algunas veces uno dice, digamos, papá, en vez de decir father, dice dad, y por qué en vez de decir mamá, dice mom? No sé. ¿Cuál es la diferencia? Es una, decir mother o decir father es una forma más como bien fancy de decirlo. Por ejemplo, en español, si decimos father, estaríamos diciendo él es mi padre. Pero decimos dad, decimos él es mi papá. Ok. Father suena más a padre, y dad es como papá. Incluso hay otra que decimos daddy, que es como decirle el papi, ¿verdad? Los niños chiquitos, que así le llaman a los papás. So, es, ese mismo con, pues se contrasta con el español. Father, padre, dad, papá. Ah, ok. ¿He resuelto su duda, Neto? Sí, dicho. Gracias. Ok, very good. Another question? No, teacher. Ok, vale. Para el EP le voy a mostrar lo demás. Si no tienen una pregunta, si tienen pregunta ahí, háganle raise your hand, que a mí me aparece aquí, y rapidito voy con ustedes. Ok. Ok, quiero pasar aquí a esto, y me gusta que me hagan cosas, me hagan preguntas así, para yo ir anotando que enseñarles. Ok. So, tenemos aquí Philip Jolie. Creo que es su nombre. Tal vez lo estoy pronunciando mal. Ok. So, tenemos aquí Philip Jolie. Vamos a ver qué va a ser él for su birthday. Ustedes van a ver esto en uno de los videos de inglés corporativo. Ok. Ok. So, les voy a hacer preguntas sobre verdadero y falso. True and false. Es el último knowledge check que tienen de esta lesson one. Ok. So, les voy a leer esto. Vamos a discutirlo, para que ustedes vayan ya con una idea a hacer esto en el knowledge check. Dice, ahorita solo escuchen my pronunciation, y ya después vamos a hablar. Philip Jolie, Paris. I'm gonna be 30 next week, so I'm gonna invite three very good friends out to dinner. In France, when you have a birthday, you often invite people out. In some countries, I know it's the opposite. People take you out. So, take someone out. Este tipo de verbo aquí. Take out. Si ustedes ponen el nombre de aquí de alguien, o un pronombre, significa como invitarlo a salir, o llevarlo afuera. So, it says here, que in France, it's very popular, or it's like a, they are used to it. Están acostumbrados a que, if it is your birthday, si es su cumpleaños, you take the people out. Ustedes invitan a la gente a salir. Aquí, creo que es al contrario. If it is my birthday, you're gonna take me out. Ustedes me invitarían a mí a salir, o me hicieran una fiesta, ¿verdad? Que es al contrario de ellos. So, basically, that's what he says. He's gonna invite three friends, va a llevar a three friends, for su birthday. Y he is going to be 30. Va a cumplir 30 años. ¿Ok? ¿Question sobre esta imagen? Nope. No question. Ok, thank you very much. Vamos a pasar a otra aquí. Tenemos, Elena, esto solo lo estamos leyendo y les estoy aclarando. Esto ustedes van a hacer la actividad en el Knowledge Check. Ok, en la platform. So, este dice acá. Elena, Buenaventura, Madrid. My 21st birthday is on Saturday, and I'm gonna go out with some friends. To wish me a happy birthday, they're gonna pull on my ear 21 times. Ok. Once for each year. It's an old custom. Some people pull on the ear just once. But my friends are very traditional. So, pull someone out on the ear. Es que la tradición es agarrarle la orejita a alguien y jalársela por el cumpleaños. Entonces, esa es la tradición en Madrid. Dicen que la tradición solo es once, o sea, una vez, pero a ellas se la van a jalar 21 veces la oreja. Ok. That's what it says. Eso es lo que dice. Ok. Si tienen preguntas, levanten su Raise Your Hand, ahí en los botones, y si no, quítense el Mute para que me puedan hacer la pregunta. Ok. Es aquí. Tenemos a Jan Ching-Chi. Ojalá haya dicho bien el nombre. Jan Ching-Chi, Taipei. Tomorrow is my 16th. Miren, estos son los ordinal numbers que hemos estado viendo. Tomorrow is my 16th birthday. It's a special birthday. So, we're gonna have a family ceremony. I'm probably gonna get some money in Lucky, envelopes, from my relatives. My mother is gonna cook noodles. Noodles are for a long life. So, this tradition is different. Miren. So, esta tradición dice de que le dan dinero. En unos émbolos, que son como sobres, para desearle buena suerte. Y los noodles son para que tenga una larga vida. Noodles serían como el espagueti de nosotros, básicamente. Y vamos a hacer el último. Dice, le voy a pedir a alguien que me ayude a leer uno. Así que, estemos atentos. Mr. and Mrs. Aoki. Kyoto. My husband is gonna be 60 tomorrow. In Japan, the 60th birthday is called Kanreki. It's the beginning of a new life. The color red represents a new life. So, children often give something red as a present. What are our children gonna give him? A red hat and a best. ¿Ok? Ahí va a cumplir 60 años. And for the 60th birthday, they give something red. Regalan algo que tiene que ser red, rojo. ¿Ok? Vamos a hacer unas lecturitas aquí de lo que ya leímos. Y vamos a hacer esta. Y le voy a pedir, por favor, que me ayude a leerlo rapidito a Natalia. Natalia. ¿Me puede ayudar a leer eso, por favor? Thank you. I am gonna be here next week, so I am gonna invite, very good, out to dinner in France. When you have a birthday, you often invite, invite people out in some country. I know it's the opposite people take you out. Ok, it's the opposite. Thank you very much, Natalia. Y vamos con esta lectura de, esta lectura de acá. Elena Buenaventura y me va a ayudar, please. Vamos a ver a alguien que no le haya pedido tanto que me participe. Maybelline. Elena Buenaventura, Madrid. My 21st Thursday is on Saturday, and I'm gonna out with some friends. To wish me a happy birthday, they're gonna, gonna pull on my ear 21 times, once for each ear. It's an old costume. Some people will not put on the ear just once, but my friends are very traditional. Yes, thank you very much. Thank you. Muy buena pronunciación, Maybelline. Solamente que se me comió aquí una palabra. Me dijo, en I'm gonna out. Se me comió el go. Pero es I'm gonna go, pero por lo demás, muy buena pronunciación. Thank you very much. So, vamos a hacer esto hasta aquí. Y vamos a la siguiente clase. Quiero que practiquen, por favor, aquí. Y, bueno, en todas las clases les digo lo que vamos a ver la siguiente. Así que la siguiente clase vamos a hablar de la Lesson 2. Ya vamos a hablar de la Lesson 2, ¿ok? Para ir avanzando. Porque son 5 Lessons las que vamos a cubrir, ¿verdad? Y solo tenemos 4 weeks. Así que ya vamos a empezar la Number 2. Y vamos a hablar sobre Parts of the Body. Y el tema también que es el 2.3, que es Have, Noun, Feel, Adjective y Conversation de I Feel Homesick. Esto lo vamos a ver la siguiente clase. Si ustedes quieren traer preguntas avanzadas, pues, in advance to me, o sea, quieren traer preguntas para mí, pueden hacérmelas. Si ya han revisado la plataforma y han visto de qué se va a tratar el tema. So, esto sería todo por hoy. ¿Preguntas? ¿Questions? ¿O estamos ready? Ready. Yes, estamos clear. ¿Ninguna duda? No. No, no, no. No, no, no. So, have a good night, everybody. And I'll see you tomorrow, ¿ok? Okay, good night. Have a good night. Bye, bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye, bye. Bye, bye. Bye. ¿Qué pasó acá? No se quiere ir. Ya. No se quiere ir. No se quiere ir.